Nos encontramos en el barrio La Candelaria, es un barrio de ingreso al sector de Villa del Sol, al sector de Miradores de San Lorenzo, a Sofamilias, a Yuma. Hoy con el presidente Luis Uribe, que quiero felicitarlo a él y a los presidentes de este sector, porque han hecho importantes gestiones hoy, terminando cuatro pontones muy necesarios, y nos vamos con otra tarea, terminar unos cuantos más que nos faltan, mejorar la iluminación en estos sectores, pero estamos mejorando la movilidad del municipio de Puerto Boyacá. Más de 100 cuadras pavimentadas, estos pontones construidos no solo aquí en el área urbana, sino que hemos construido cinco en el área rural, en varios sectores que se han caído, tenemos que recuperar varios puentes, entonces ha sido un reto muy importante las vías en el municipio, tanto área urbana como área rural. Y hoy, presidente, felicitarlo por todas estas gestiones que ustedes han hecho, agradecerles esa labor, decirles que no desistan, nosotros hemos tratado de atender la mayor parte de las necesidades, son muchas, pero hoy poniéndole la cara de frente y acompañándolos y inaugurando estos cuatro pontones para el desarrollo de toda esta zona, presidente. Esto no es una obra para nuestro barrio solamente, sino para toda esta zona de aquí, de este sector, es una obra que veníamos hace muchos años pidiéndola, porque nomás póngase a pensar, una persona que vive en esta esquina y tener que dar toda una vuelta, más o menos unas ocho cuadras, para salir aquí a cinco metros de su casa. Entonces es grato, es grato salir ustedes sin embarrarse los pies, alcalde, con un material fresado que también en estos momentos tenemos y muchas cosas que cada vez que la comunidad me lo manifiesta, pues a usted también se lo hago, pero pues siempre ha estado ahí para atender lo que nosotros o la comunidad nos implora, nos pide. Y muchas gracias primeramente a Dios y a usted que siempre ha estado atento. Una de las grandes obras que se están haciendo aquí en el pueblo, porque esto va a dejar que salga cualquier cantidad de personas por esos pontones. O sea, es la facilidad ahora sí para que la gente salga y no tengan que dar toda esa vuelta que tienen que hacer. Esto es progreso, esto es transformación, esto relativamente sí es ver a Puerto Goyacá como ciudad. Con mucha alegría. Esperar uno prácticamente 20 años es una obra que realmente la necesitamos. Hoy estamos agradecidos primero con Dios y con esta administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Hickley Mutis y desearle muchos éxitos porque nuestra comunidad no estuvo aquí, pero créanme que está complacida de esta obra tan importante. Estamos muy contentos, conformes por el trabajo que se ha venido realizando en materia vial. De verdad que este proyecto es un proyecto muy importante que la necesidad estaba pidiendo a gritos desde hace muchísimos años. Aproximadamente unos 10 años que estas personas estaban necesitando esta importante obra. Afortunadamente, gracias al trabajo mancomunado que hemos hecho entre alcalde, concejales, secretarios, contratistas y demás grupos de trabajo de la administración, hemos podido concretar esta importante obra. Y de verdad que hoy veíamos las caras de felicidad de las personas que se dan cuenta de que verdaderamente estamos proyectando este sector y de que lo estamos desarrollando afortunadamente no solamente en materia vial, sino también en infraestructura deportiva, que es muy importante y que le va a ayudar a crecer a este importante barrio del municipio. No paramos. Estuvimos esta semana el lunes en el departamento de Córdoba mirando proyectos piscículas, el martes en la ciudad de Tunja, miércoles y jueves en Bogotá haciendo gestiones para nuestro muro, para obras también en Envías, para otras obras de desarrollo. Puerto Boyacá es primero y no vamos a parar un minuto antes de que termine nuestro mandato y lograr hacer el mayor número de obras y gestiones para el municipio de Puerto Boyacá. Puerto Boyacá es primero y es tierra de bendiciones.